muy bien este es el vídeo número 215 del proyecto del curso de proyectos de software seguimos adelante ya tenemos la funcionalidad de editar eliminar cambiar contraseña anteriormente mencionábamos que estos botones ocupan bastante espacio a medida que reducimos ahí ya dejan de estar visible está este esta tabla se puede volver se puede adaptar al tamaño de la pantalla deben existir propiedades para que una tabla de data table tenga esa propiedad ahí tiene un efecto observemos en el paginado y la cantidad de registros pero los botones no no se no quedan visibles bueno ya es por el tamaño la cantidad de información digamos que hay un mínimo de ancho que es viable para visualizar la tabla cierto entonces necesitamos ahí manejar esa parte manejar cambiar digamos para los botones en lugar de escribir el texto colocar un icono estamos buscando le voy a preguntar algo a chat gpt le voy a escribir aquí cual bootstrap 4 tiene 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 librería de iconos hay una fuente mientras que no responde a chat gpt hay una fuente que llama font-auson básicamente son iconos imágenes vectoriales que son básicamente una fuente metámonos aquí a la sección de búsqueda icons voy a buscar por ejemplo edit este icono ahí está cargando para representar para representar la la operación de editar los que tienen el texto pro significa que es de pago es de pago o buscamos aquí por pencil también puede ser el de edición ok entonces esta librería por aquí donde dice start primero configurar font-auson y utilizar los iconos ok entonces primero la configuración agrega agregar iconos y que todo se vea bien a ver por aquí donde está la documentación por aquí nos dice cómo empezar tan 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 vaya ahora piden cuenta para todo dice setup dice font-auson kits are the easy way to get font-auson y iconos into your projects me parece que hay que configurar muchas cosas ahí esto no respondió nada mientras tanto nos podemos nos podemos meter en la documentación de de bootstrap busquemos aquí icons ok ok get bootstrap busquemos aquí hay otras formas adicionales con font-auson fitter y octicons octicons esta no la conozco cuál es cuál es esta librería también se ve bien cómo se configura introducción que tanto hay que configurar en el en el código para que la incorporación sea fácil tan 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 y los iconos de 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 ustrap tan 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 será así de sencillo cómo utilizar escojamos uno de estos botones a ver, edit edit, edit ahí aparece credit card pencil cómo utilizar básicamente hacemos esta incorporación aquí en el código a ver, realicemos una prueba some files are hidden o sea, bastaría con incluir este aquí no nos indica cómo es la instalación voy a ir al principio icons install usage embed your icons within the html of your page as opposed to an external image file ok existen diferentes formas el sprite external image ok icon font este es el que necesitamos preguntemosle a chatjpt como incluir ah, vale aquí está la instalación de fontauzon la versión 5.15.1 voy a probar si esta sirve dejamos esa opción vayamos al código la podemos colocar aquí para probar rápidamente y a ver el botón editar quedaría por qué queda así ah, por las comillas coloquemos comillas simples será que ya regresemos a la página refrescamos sí, sí, sí funciona o sea, que si escogemos otro icono metámonos a fontauzon busquemos por edit escogemos este copiamos al portapapeles y reemplazamos aquí otra vez las comillas dobles las reemplazamos por comillas simples quitamos esto regresamos a la página pero no se hace visible ese icono ¿por qué? será por la versión de de fontauzon a ver cómo estaba antes estaba así edit ahora sí ok voy a copiar esto en el botón de eliminar colocar en lugar de edit trash de caneca de basura ok y el de contraseña busquemos algo a ver que diga password password o también podríamos probar con security no, no existe security gate de candado refrescamos tampoco vayamos a la página de fontauzon por aquí por aquí security puede ser este se llama lock lock en lugar de en lugar de gate lock refrescamos otra vez control r ahora sí ocupa menos espacio se ve mejor inclusive ahí sigue operando común y corriente ok tremendo genial escribimos acá uso de fontauzon para iconos de operaciones listo entonces podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video